Los gadgets son herramientas muy importantes para todo hacker ético experto en ciberseguridad. Aquí en este video te estaré mostrando los gadgets que te pueden servir para armar tu arsenal. Antes de avanzar con este video, no olvides compartirlo y darle me gusta. Esto ayudará a que sigamos elaborando contenido educativo de tu interés. Ahora bien, en algunas ocasiones, en las auditorías de seguridad, es posible encontrarse frente a un escenario en el cual todo se gestiona correctamente, lo que significa que los parches de seguridad, las políticas, la segmentación de redes, el antivirus y la concientización a los usuarios, entre otros muchos cuidados, estén bien aplicados. Es entonces cuando, para continuar el análisis desde la perspectiva de investigador o consultor de seguridad, la ingeniería social y algunas otras herramientas como las veremos a lo largo de este video, comienzan a tener un valor más importante, siendo quizá las únicas que permitan penetrar el sistema objetivo. Número 1. Raxberry Pi. Estas computadoras de bajo presupuesto, que pueden ser utilizadas con múltiples fines, un clásico ejemplo en auditorías de seguridad, es utilizar un Raxberry Pi con sus baterías apropiadas, una distribución como Kelly Linux y aplicaciones como Feety Wi-Fi, que se convertirán en la navaja suiza del Pentesting. Lo que la hace realmente especial es su potencial y portabilidad. Número 2. Wi-Fi Pineapple. Y si eres de los que te apasionan las herramientas para pruebas de penetración inalámbrica, entonces necesitas la piña Wi-Fi. Esta es muy útil para distintos tipos de ataques, como ejemplo, el clásico Man in the Middle. Mediante una interfaz web intuitiva, permite la conexión con cualquier dispositivo como smartphones o tablets. Se destaca su facilidad de uso, el manejo del flujo de trabajo, la información detallada que brinda y la posibilidad que brinda de emular distintos ataques avanzados, que están siempre a un par de clics de distancia. Como plataforma, la Wi-Fi Pineapple permite numerosos módulos que se van desarrollando en la comunidad y que añaden características que amplían sus funcionalidades. Afortunadamente, estos módulos se instalan de forma gratuita directamente desde la interfaz web en cuestión de segundos. Número 3. Robert Docky. Si viste la serie Mr. Robot, recordarás que en la segunda temporada el Robert Docky es un aliado fundamental para Angela y le ayuda a obtener las credenciales de acceso de un ejecutivo de e-Corp. Este pendrive especial es un dispositivo que funciona como un teclado programado con forma de USB. Al conectarse a un equipo, comienza a escribir en él de forma automatizada para lanzar programas y herramientas que bien pueden estar en el equipo víctima o cargados en la memoria microSD que lleva incluida para sacar la información. Ahora bien, si quieres algo más avanzado, entonces hablemos de la herramienta número 4. Bash Bunny. Los ataques de pruebas de penetración y las tareas de automatización de la tecnología de la información se entregan en segundos con el Bash Bunny. Al emular combinaciones de dispositivos USB de confianza, como Gigabyte, Ethernet, serie, almacenamiento flash y teclados, las computadoras se engañan para divulgar datos, exfiltrar documentos, instalar puertas traseras y muchos más exploits. Bash Bunny cuenta con un sencillo lenguaje de escritura que puede escribir en cualquier editor de texto como bloc de notas. Además, el Bash Bunny es una caja Linux con todas las funciones con acceso a Shell desde una consola serial dedicada, por lo que todas las herramientas que has llegado a conocer y amar están a solo pulsar las teclas. Con el Bash Bunny, comprometer un sistema es tan rápido y fácil como saltar a una caja. Número 5. Teclado Keylogger. Un antiguo clásico es la captura de teclas. Este dispositivo se puede conectar vía USB o PS2 y permite la conexión sigilosa entre el teclado y la PC, capturando todas las teclas utilizadas. Por supuesto, suele ser indetectable para la mayoría de sistemas de seguridad. Si bien, aún estamos lejos de Navidad, quizás puedas darte el gusto de autorregalarte alguno de estos dispositivos, los cuales, sin lugar a dudas, te acompañarán en muchas horas de prueba. Pero, en tu próximo Pentest, podrían ser la puerta de entrada a un objetivo que parecería impenetrable. Y por último, hablemos del menos pensado, pero más importante cuando se trata de conexiones móviles. Número 6. Cable.ong. El Cable.ong es un cable USB hecho a mano con un implante extremadamente avanzado oculto en su interior. Está diseñado para permitir que su Red Team emule escenarios de ataque de adversarios sofisticados. Estos cables le permitirán probar nuevas oportunidades de detección para sus equipos de defensa. También son herramientas extremadamente impactantes para la enseñanza y la formación. Este cable, como muchas herramientas acá mencionadas, las puedes encontrar en la página oficial de hack5.org. Y cuéntame, ¿cuál de todas estas herramientas tienes en casa o piensas comprar? Mi nombre es Luis Perdomo. Recuerda que con Artist Code, conecta, aprende y creas.